Un nacional haitiano reportó la desaparición de su hijo de 15 años, quien salió el pasado sábado de su residencia, ubicada en el Coco de Villa Tapia, y aún no sabe de su paradero. Gracias por ver el video. Asegura que el menor en varias ocasiones había intentado quitarse la vida. Dijo que para cualquier información se pueden comunicar a los teléfonos 809-668-5943 o al 809-838-2871. Y netene, su noticiero regional, Robenzo Polanco.